Buenas tardes, San Juan Maldonado. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Raúl Farrán lo saluda. Sí, buenas noches para ustedes. Bueno, a ver, ¿cuál es el balance de estas jornadas de paro que se llevó a cabo en el servicio de colectivo acá en la provincia de San Juan, Maldonado? A ver, el balance que hacemos, más allá de que debemos aclarar que el acatamiento en todo el interés del país fue del 100%, bien, es que bueno, es que transcurrieron estos dos días y la verdad que las cámaras empresarias en ningún momento hicieron ningún tipo de acercamiento con la UTA para llegar a una solución de este conflicto. ¿Y en San Juan la situación es la misma? Sí, sí, porque esto es una cuestión paritaria que se debate a nivel nacional, por eso, bueno, obviamente están incluidas todas las provincias del interior del país. Bueno, ¿y eso qué le lleva a pensar a usted? ¿Por qué no se ha realizado ese acercamiento? A ver, porque las cámaras empresarias manifiestan que ellos no están en condiciones de hacer ningún tipo de propuesta, a menos que el Estado Nacional aumente la cantidad de dinero de compensación perifaria o subsidios que reciben las empresas en todo el interior del país. Entonces, esta situación ellos manifiestan en diferentes medios que es de no tener ese aumento de compensación tarifaria por parte del gobierno nacional, ellos no tienen ninguna propuesta que hacer. ¿Y esto qué implica, Héctor, que es un conflicto que ha iniciado hace dos días y que no tiene todavía fecha de finalización, que puede llegar a continuar las medidas de fuerza? A ver, sin ninguna duda, porque los trabajadores no pueden quedar cautivos, presos, en esta famosa batalla entre cámaras empresarias y gobiernos nacionales o provinciales con respecto al subsidio. Bueno, nosotros habíamos decretado una medida por 48 horas, se respeta, mañana los servicios se restablecen. A posterior del comunicado de la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo de la Nación fijó una audiencia para el día martes, a la cual, por supuesto, la UTA asistirá, y de no tener una solución el día martes con las cámaras empresarias, por supuesto, estas medidas se irán acrecentando a partir del martes. Bien, bien. O sea, mañana el servicio de colectivos normal, hasta el próximo martes se juntan nuevamente, y en virtud de lo que salga de esa reunión, pueden surgir nuevas medidas de fuerza. Exactamente, y por supuesto, ya con el agravante de que, si no fuimos escuchados en 48 horas, el martes, si en esa audiencia hay una solución, por supuesto, se decidirá en conjunto con todos los generales del interior del país, y nuestra Secretaría del Interior, pero, por supuesto, ya tal vez comencemos medidas de fuerza hasta que esto se solucione. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Héctor. Ha sido realmente muy amable, y la promesa de continuar hablando la próxima semana, el próximo martes. Le mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias, buenas noches, igualmente. Bueno, muy bien. La palabra del señor Héctor Maldonado, Secretario General de UTA San Juan, hablando particularmente de la situación del servicio de colectivos. Si bien se levantan las medidas de fuerza, mañana el servicio es normal, no se ha llegado a ningún acuerdo, el acatamiento ha sido del 100%.